Estas crías de nutrias se dirigían al agua con sus padres por primera vez, pero tenían mucho miedo de saltar. Después de que los padres les mostraran cómo hacerlo, algunas de ellas no tuvieron miedo y las siguieron inmediatamente. Pero estas tres que quedaron estaban asustadas. Una de ellas finalmente reunió el coraje para zambullirse, pero las otras dos no se movían. Entonces uno de sus padres saltó y arrastró a una de ellas al agua, y luego volvió por la otra, haciendo que enfrentaran su miedo.